¡Hola Toxos! ¿Cómo están? La selva son uno de los lugares más misteriosos del planeta. Aún así hay personas que se han arriesgado adentrándose demasiado y nunca han regresado. Sin embargo, también hay quienes han encontrado cosas increíbles, incluso lugares fantásticos que nadie se imaginaba que existían. Es por eso que en esta ocasión te muestro 7 cosas más extrañas encontradas en la selva. SIGIRILLA Situado en la espesa selva de la isla de Sri Lanka, yace una verdadera fortaleza abandonada, un palacio sobre una enorme roca volcánica de más de 180 metros de altura, la cual es considerada por muchos como la octava maravilla del mundo. Esta enorme fortaleza fue construida en el siglo V para ser la nueva capital de Sri Lanka y como medida de defensa por el rey Kashiapa, quien mató a su padre y desterró a su hermano para usurpar el trono. Finalmente, Mogallana, el hermano del rey, regresó con un ejército para derrotar a Kashiapa en una gran batalla y así recuperar su corona. Después de esto, SIGIRILLA se convirtió en un monasterio que duró hasta el siglo XIV para luego ser abandonado y perderse entre la selva durante 500 años. SIGIRILLA fue redescubierto por accidente en 1831 por algunas tropas británicas que pasaban por el lugar, pero no fue hasta 1983 que el gobierno de Sri Lanka se interesó y desde entonces esta se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bomba de carbón del Congo A principios del 2017, un equipo de geólogos descubrió bajo las densas selvas de la cuenca del Congo el mayor depósito de carbón de toda África. Para que te des una idea, este es del tamaño de Inglaterra y alterarlo significaría liberar el equivalente a 3 años de emisiones de carbono a la atmósfera. Los geólogos calculan que alberga 30.6 millones de toneladas de carbón, el cual se empezó a formar hace alrededor de 11.000 años. Aunque el descubrimiento es sensacional, los científicos han hecho un llamamiento para tomar las medidas que sean necesarias con un único objetivo, asegurar que el carbón se quede exactamente en donde está. Las razones son variadas e importantes. La cuenca del Congo es el hábitat de varias especies amenazadas como el gorila de montaña y liberar todo este carbón supondría una gran sobrecarga brutal para nuestra ya maltratada atmósfera. Argentina parece ser el último lugar posible para que los nazis se escondieran durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, un increíble descubrimiento de unas ruinas en lo profundo de la selva al norte de Argentina podría confirmar lo antes dicho. Se trata de tres edificios separados con notablemente diferentes estructuras de la que fue común en la zona en el momento. Además, se hallaron monedas alemanas y un trozo de plato hecho en Alemania. Se cree que hasta 5.000 nazis huyeron a Argentina, mientras que otros llegaron a salvo a Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Todo esto alimenta el mito de que Hitler falsificó su muerte y pudo haber vivido el resto de sus días en este lugar. Las semillas más grandes del mundo El coco de mar, también llamado coco de mer, puede llegar a pesar hasta 20 kilogramos y son considerados como las semillas más grandes del mundo. Es muy difícil encontrarla fuera de su hábitat natural, ya que su reproducción se complica debido a la lentitud de germinación y a la reglamentación sobre la exportación de estas semillas. Cuando los navegantes europeos encontraron por primera vez estas semillas gigantes que flotaban en el Océano Índico, pensaron que eran producidas por plantas que crecían en la profundidad del mar. Posteriormente se pensó que eran originarias de Maldivas, de donde obtuvieron su nombre, pero en la actualidad se ha comprobado que estas son originarias de la selva de las Islas de Seychelles. Hormigas zombies En 2011, un grupo de científicos descubrieron que en la selva tropical de Tailandia, un hongo parasitario estaba convirtiendo a las hormigas carpinteras en zombies. ¡Así es! ¡Escuchaste bien! Cuando estas hormigas entran en contacto con las esporas de estos hongos, inmediatamente se infectan, y como si fuera de una película de ciencia ficción, los hongos toman el control de las acciones de la hormiga, ordenándole que se aferre a una hoja o a una rama para que finalmente muera. A continuación, el hongo brotará de la cabeza de la hormiga, formando un tallo largo durante las siguientes tres semanas. Entonces, la próxima generación de esporas saldrá de su punta y caerán al suelo, listas para ser recogidas por otras hormigas, y que el ciclo se vuelva a repetir. Sin embargo, también se ha demostrado que no solo atacan a las hormigas, sino que dependiendo del hongo, puede infectar a otros insectos. Tarzán de la vida real Ho Van Lang es un hombre vietnamita de 41 años, que fue descubierto por un grupo de personas que se adentró en la selva vietnamita. Su historia es digna de contar, pues cuando era solo un bebé, su padre, un soldado veterano de Vietnam, decidió llevárselo consigo a la selva para salvar su vida, evitando la guerra. Su papá le enseñó toda la disciplina del ejército, y todo tipo de técnicas de supervivencia. Ellos se alimentaban de monos, ratas, pescados, serpientes, y en definitiva, cualquier animal que consiguieran cazar en la selva. Creaban pequeñas fogatas con cuarzo para calentarse, y mantener alejadas a las amenazas. Tanto fue el alboroto al descubrirlos que fue apodado como el Tarzán de la vida real. Aún así, Lang aceptó curioso el nuevo mundo que estaba por descubrir. Se mostró y sigue mostrando como un niño en el cuerpo de un hombre, y actualmente sigue con su proceso de adaptación a la sociedad. La ciudad blanca del dios mono Desde la época de Hernán Cortés, ha habido leyendas de una poderosa ciudad que yace escondida entre las selvas inexploradas en el sur de América. Se dice que esta ciudad era tan rica y tan poderosa que los nobles comían en platos de oro, y a cargo de esta ciudad estaba un todopoderoso dios mono. Desde 1544 hasta 1939, varios exploradores habían afirmado haber visto la legendaria ciudad en Honduras, pero nunca se confirmaron esas declaraciones. Sin embargo, una expedición arqueológica reciente ha descubierto el sitio haciendo uso de tecnología avanzada. La antigua ciudad se encuentra en un valle de cráteres, rodeado de montañas y cubierto por una vegetación casi impenetrable, pero la ubicación exacta no ha sido revelada para mantener a los saqueadores alejados del lugar. Desde entonces, los arqueólogos han logrado explorar una extensa área del sitio, descubriendo plazas, pirámides e innumerables artefactos valiosos y estatuas de piedra. Aunque ellos no creen en una ciudad blanca del dios mono real, consideran que han tropezado con algo aún mayor, una civilización previamente desconocida que habitaba el área desde hace mucho tiempo. ¡Cuéntame! ¿Cuál descubrimiento te impresionó más? Déjame un comentario o escríbeme en mi Facebook y Twitter. No olvides suscribirte. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!